En estos 30 años, entre todos, pudimos construir una democracia. Con aciertos, desaciertos, esfuerzo y participación de todos. Desde el 2008 empezamos otra construcción, también difícil. Profundizar esa democracia también en los medios de comunicación. Construir, entre todos, la democracia audiovisual. Somos un país enorme, federal, diverso. La idea es que además de serlo, también podamos contarlo. Nuestra argentinidad, con sus matices, identidades, minorías y mayorías. Todos. Democracia audiovisual es que contemos nuestras historias con nuestros actores, nuestros guionistas, nuestros técnicos y nuestra creatividad. Y salgamos con eso a conquistar el mundo. Democracia audiovisual es hacer de nuestro talento una industria. Es darle presencia a las provincias que durante años consumieron esos medios centralistas que ponen en primera plana un choque en Recoleta, pero ignoran los procesos profundos que surgen del interior del país. Si somos un país federal, ¿no deberíamos verlo por la tele? Democracia audiovisual es que un domingo en familia podamos ver todos el fútbol. Porque, es bueno que lo recordemos, hasta hace un tiempo solo veíamos tribunas. O rayas. Democracia audiovisual es que tener una compu y acceso a internet no sea un lujo, sino un derecho. Porque la información es la llave del futuro. Y si todos tenemos esa llave, al futuro entramos todos. Democracia audiovisual es que los contenidos lleguen a todos lados, porque todos los rincones, hasta los más lejanos, también son argentina. Democracia audiovisual es que nadie concentre el mensaje, monopolice el discurso, cope los medios o imponga una agenda única. Democracia audiovisual es tener una ley que garantice todo esto. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Impulsada por el Gobierno Nacional, votada por el Congreso, avalada por la Suprema Corte de Justicia. Los medios de comunicación son la voz de un país. La idea es que en esa voz estés vos, y vos, y vos, y vos también. Todos.